Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba, uno tiene un título, ser contemporáneo. ¿Qué complejo es ser contemporáneo hoy? De pronto, el avance de la ultraderecha en el mundo. Porque no es únicamente en la Argentina, es en el mundo. Encontrarnos con un periodismo banal, padre de las noticias falsas. Un periodismo que le miente a sus lectores. Por supuesto, no todo el periodismo, por supuesto, que quede muy claro esto. Pero, vivimos en ese enjambre de murmullo permanente, en pleno comienzo del siglo XXI. Pensé, pensé, ¿por qué no hacer un programa donde reflexionemos sobre estos temas? Te muestro un libro de alguien que admiro, que es Sandra Russo. La lengua suelta. Si hay alguien que ha hecho un periodismo profundo, verdadero, es Sandra Russo. Paso a otro libro, Jorge Alemán. Amigo, psicoanalista, hombre de la cultura, poeta también. Me acuerdo cuando leí Ideología del, un libro bastante complejo, pero apasionante. Cuando entramos es apasionante. Este breviario político del psicoanálisis habla precisamente del mundo contemporáneo. De eso habla. De eso habla. Y también de las preguntas de cómo vivir con otros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el impulso del capitalismo siempre es a que te las arregles solo. Pero, como puedas, y si podés, bien. Y si no, te podés morir, por ejemplo. No importa. Cuando se ataca permanentemente a cierto progresismo, o se ataca permanentemente a las ideas de izquierda, o se ataca permanentemente a figuras políticas, a Cristina la quisieron matar, por ejemplo. En realidad, lo que se ataca es todo lo que eso representa. Y todo lo que eso representa es finalmente una mejor distribución de la riqueza. Un poder estar en el mundo lo más cómodo posible. Y todos, todos. De esto se trata. Y también el mundo cambia muchísimo. Y Claudia Piñeiro, en su última novela, hoy también va a estar con nosotros, que es una continuación de Tuya, donde había una mujer que mataba al marido. Bueno, esa mujer sale de la cárcel y se encuentra con un mundo muy distinto al mundo en el que vivió antes de estar en la cárcel. Un mundo totalmente distinto. Bien, de todo esto trata nuestro programa de hoy. Con Sandra Russo, con Jorge Alemán, con Claudia Piñeiro. Bien, dicho esto, voy a caminar. Tomo el libro, camino, las cámaras se enloquecen, como es costumbre. Alguna me debe seguir, por ejemplo, esa me sigue, quizás. Y me encuentro con Sandra. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un poco es como tu casa esta también, ¿no? Sí, ponele. Muchos años, ¿no? Hace mucho que no venía. Muchos años. En este mismo estudio, siete años. ¿En este mismo? Sí, ahí, del otro lado. Impresionante. Bueno, tengo La Lengua Suelta, que es un libro que repasa todo tu trabajo, ¿no es cierto? Claro, es La Lengua Suelta, y la bajada es 45 años de contrarrelato, que es mi carrera periodística. O sea, está todo mi recorrido desde los 19 años. Lo escribí como, en este momento soy investigadora de la Facultad de Periodismo de La Plata, y estaba pensando en otro tema, pero de repente recordé que, bueno, yo tuve la suerte y el tesón también de pasar por medios de contrarrelato que han sido, son míticos en este país, ¿no? Las revistas contraculturales de Durante la Dictadura, El Expreso Imaginario, ahí empecé a trabajar cuando tenía 19 años, en Humor Registrado Durante la Dictadura también, estuve cinco años en todas las revistas de La Urraca. En Humor tenía una columna de Juventudes Políticas, cuando la política todavía no estaba permitida, por ejemplo. Después, bueno, la Primavera Democrática en este canal también, hice Cable a Tierra, fue lo primero que hice en televisión, acá en este canal. Radio Belgrado, cuando a Radio Belgrano se le decía Radio Belgrado. El nacimiento de Página 2, esos primeros 10, 15 años, que para mí fueron mi lugar de formación. Es decir, había tanto para contar que dije, bueno, vamos a escribir esto. Ahora, digo, alguien con tu trayectoria, alguien con un periodista, un periodismo de contrarrelato, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, justamente escribí el libro por eso, porque me parece que yo en los años en los que no podía trabajar en periodismo, igual sigo sin poder trabajar en periodismo, las demonizaciones tienen efecto tardío, largo, no es que duran un año, duran mucho tiempo. ¿Demonizada por defender el gobierno de Cristina, por eso? Sí, básicamente por haber hecho 678. Y no volví a tener un trabajo estable. Pero como estoy acostumbrada al contrarrelato, y lo que yo hago desde que era adolescente, es trabajar en medios en cuya adversidad, o de cuya adversidad también te enamoras un poco, porque por algo hay adversidad. Bueno, es duro la elección del contrarrelato. Yo estuve haciendo algunos seminarios de posgrado en algunas universidades durante el tiempo que no podía trabajar como periodista, y me di cuenta que, bueno, se enseñan cosas que en la realidad no son así, y es fundamental que los estudiantes de periodismo tengan noción de qué es el contrarrelato, y a qué tenés que renunciar, si querés decir lo que tenés ganas de decir, si tenés un pensamiento nacional y popular, por ejemplo, ¿no? Amplio. Porque la línea editorial de los medios comerciales te ata la lengua, por eso se llama la lengua suelta. Claro, claro. Que siempre tuviste la lengua suelta, creo, por los medios en los que estuviste. Siempre, siempre, porque cuando no me dejaban decir lo que yo quería, me iba y me iba a otro lado. Pero de entrada tenía la certeza de que, digamos, el éxito para mí es que tu perspectiva de la realidad cale en la gente, no comprarte una casa en Orbelta. Eso supe siempre que no lo iba a lograr, porque no estoy enfocada en eso. Claro. No, bueno, hay algunos canales que los periodistas logran eso, ¿no es cierto? Ponele. Debe pagar bárbaro. Ya sabemos, ¿no? Que es que lo consiguen. Pero, digo, la fake news no tiene tanta antigüedad, me parece a mí. O no fluye como fluye ahora, que es algo permanente. Es como si no hubiera el tema de poder dialogar con la razón. Claro. Como que vale cualquier cosa, vale decir cualquier cosa. Que es lo contrario de la formación que uno ha tenido, aunque vos seas mucho más joven que yo, es lo contrario. Nunca nos formamos de esa manera. No creo ser mucho más joven que vos, eso por un lado. Y por otro, no, nunca como ahora. Siempre existieron, pero ahora está todo desinhibido. Exacto. Está a la derecha desinhibida y está, bueno, la parte del periodismo de guerra, porque una fake news o una noticia falsa es maliciosa, porque el que la publica no está confundido, sabe que es mentira. Entonces eso es malicia. Y por eso me parece necesario reconstruir una idea de periodismo que no se puede tener si uno mira los grandes medios, porque ahí se hace otra cosa, no se hace periodismo. El periodismo en los grandes medios termina siendo un idiota útil para lograr otros objetivos de esa empresa periodística, pero está muy lejos de querer informar al público, a la gente. Y realmente es vergonzoso, pero es todo un sistema que estalló, colapsó. Bueno, ahí está. Pero la pregunta es, ¿por qué pensás que ha crecido tanto este tipo de medios, este tipo de periodismo y la ultraderecha? Un tema que a mí me preocupa porque cuando en Italia gana Meloni o cuando ves en los países en Estados Unidos a Trump, digo, terminás pensando que Biden es Sartre, ¿me explico? Sí. Cosa que no es. No es. Cosa que no es. Pero al lado de, ¿no? Es decir, ¿qué pensás de este crecimiento donde la justicia, los medios, acompañan? Es global. Es un dispositivo global que tiene que ver básicamente con un nuevo orden mundial. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica. Tiene que compartir el poder con otras potencias como Rusia y China. La guerra es producto de eso. Nuestras penurias, en parte, son producto también de esa guerra. y no solo las penurias económicas por desabastecimientos o por encarecimiento de commodities, sino que nuestra zozobra institucional también tiene que ver con los intereses de Estados Unidos. Atrás de las desestabilizaciones latinoamericanas siempre estuvo la embajada. Siempre. Y bueno, ahora tenemos miedo de lo que pasa en Bolivia porque está toda la región renaciendo, pero en Bolivia se avecina un nuevo golpe de Estado, por ejemplo. Se avecina. Sí, se avecina. Un golpe que... Ayer leí un mensaje de Atilio Borón que decía que si esta vez sucede un golpe en Bolivia va a ser un golpe mucho más sangriento que el anterior. Eso es síntoma también de una misma realidad. Y el Lófer tampoco es una... Acá nadie inventó nada. La ultraderecha no inventó nada. Es un plan. Es un plan y hay un orgánico de la ultraderecha en el mundo. No es casualidad. Es decir, el neoliberalismo que conocimos tanto y hasta nos cansamos de decir la palabra neoliberal ante la competencia de China y de Rusia que no tienen las mismas exigencias para sus países aliados que Estados Unidos. Rusia no tiene la pretensión de que seamos un patio trasero. Se trata de intereses. Estados Unidos sí. Entonces me parece que es imposible entender la realidad nacional de algún país de los nuestros sin leer un poco de política internacional. Sobre eso también en alguna parte en el libro... Está en tu libro. Está porque en página una de mis tareas durante tantos años que estuve fue ser editora de política internacional. Pero yo lo contratapas tuya actualmente en página. Sí, dos veces por mes. Eso, eso... La forma que me lo decís es clara, ¿no? Digo... Es un cachito. Digo, sí, 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 es poco, ¿no? Es poco, es poco. ¿Realmente estás marginada en los medios? No. Sí, claro. Sí, claro. Sí, directamente. Yo trabajo en la radio de las madres. Sí, ya lo sé. Que es una radio que no paga sueldos. Es una radio cooperativa. No, ningún medio se abrió para... Perdón, perdón. Para mí. Perdón. ¿Por qué estás marginada en los medios? No entiendo. Te lo digo en serio, no entiendo porque gobierna Alberto y Cristina, que yo sepa. Bueno, pero volvieron mejores. No, realmente. Cuando hay una demonización fuerte como la que hemos sufrido algunos, no se levanta. Queda. Hasta pueden admitir que no robaste nada. Pero queda, queda. A Lula todavía le dicen fue liberado por la Corte Suprema, fue declarado trucho el juicio del Loffer y todavía hay gente que no lo vota porque es corrupto. No se levanta la sanción de los medios hegemónicos. Y yo creo que tienen una responsabilidad fundamental porque vos podés tener una Corte Suprema que se salga de la ley, vos podés tener un partido político, una oposición que está emparentado de alguna manera con grupos prototerroristas como estamos viendo que no se investiga en la Argentina. Pero si los medios lo naturalizan, el público también lo naturaliza y no es tema para los grandes medios. Con lo cual la responsabilidad, el árbitro, el intermediario entre una situación totalmente irregular como la que vivimos y el público son los medios. Si los medios no chillan, bueno, la gente cree que es todo normal. Claro, digamos, nadie te puede acusar de robar nada. No. Pueden cuestionar tu manera de pensar, pero nada más. Bueno, pero que se trata de que si pensás distinto te rompen la cara. ¿Te suena? Sí, sí. Me suena, me suena. Pero lo has vivido en carne propia. Claro, sí, durante, ya mientras estábamos al aire, los ataques físicos eran una constante. ¿Ataques físicos? Sí, físicos, físicos, de empujarte, de sentarte a tu mes en el bar y echarte, cosas así muy duras y yo creo que de entrada la pifiamos porque no había ninguna razón para que nosotros sufriéramos ese tipo de escenas de violencia y sin embargo, bueno, es de 678, ¿qué querés? Es decir, se naturalizó incluso desde adentro. Hasta nosotros mismos lo naturalizábamos. No nos dábamos cuenta que teníamos que plantarnos y decir, ¿qué te pasa? No, no, así no es. Así no es, se dejó, se dejó, se dejó y bueno, es un mecanismo que fue degenerando y ahora estamos muy cerca del fascismo. Muy cerca del fascismo. Sí, yo creo que sí, que hay que hacer algo porque no podemos permitir que surja el fascismo que es lo que va a surgir, no cabe ninguna duda, ¿no? Con todos los personajes que han aparecido, todas las maniobras complejas, los medios que no acusan recibo de nada, este, estamos en una situación de peligro grave, porque ya sabemos que hay gente inescrupulosa que hace lo que, este, lo necesario para hacerse del poder y quiere el poder no para, para el bien común ni para nada, por el estilo, no se trata de puja de ideas o puja de modelos, se trata de un esquema, bueno, como es, como vimos lo de Italia, como vemos lo de Trump, como vemos lo de Bolsonaro, o como que va a ser muy difícil aunque gane Lula vivir en Brasil, a mí lo que más me angustia es eso, que han convertido nuestras vidas en invivibles, que se nos fue la alegría, se nos fue la convivencia, se nos fue la tolerancia y no es recíproco, no es recíproco, no hay dos demonios, hay un sector que quiere expresarse y ganar elecciones y lo hemos visto cuando ganó Macri, perdimos, violín en bolsa y eso que hemos sufrido persecución y desempleo y un montón de cosas que estaban mal, pero no quisimos sacarlo a Macri antes y esta gente no tiene códigos, no tiene contratos ni con los lectores ni con el electorado, entonces, bueno, hay que seguir haciendo mucho esfuerzo. ¿Vos ves que digamos que no se puede en el año que le queda mandato a este gobierno modificar las cosas un poco más radicalmente? Es una pregunta. ojalá, yo no veo mucha voluntad por hacerlo y por eso creo que es necesario retener el poder político un periodo más, pero me parece que tiene que ser otro frente de todos, no este mismo, porque hay mucha gente desencantada, porque se prometieron cosas que no se han cumplido y porque la coyuntura demanda una voluntad de poder extraordinaria y hay poca gente que la tiene, porque lo que yo te estoy contando de mi vida es una pavada al lado de lo que sufre un dirigente popular que decide defender a sus representados, ¿no? Es intento de asesinato, cárcel, y no solo estoy pensando en Cristina, estoy pensando en Vudú, por ejemplo, que por una causa armada no puede ejercer, no puede ser candidata a hacer nada, te destruyen la vida. ¿Pensás que Cristina va a ser candidata? Ojalá, ojalá, yo entendí eso cuando dijo el otro día voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque en el 19 hacer lo que tenía que hacer fue correrse y no me cabe duda de que si hay una lectura de que de nuevo es necesario que se corra lo va a hacer porque está al servicio, ya dio demasiadas pruebas de que está al servicio de un proyecto, ¿no? Pero a mí me parece que sería saludable como una prueba, una demostración cabal de que la promesa del frente de todos esta vez viene en serio. Vos trabajás en la universidad y, bueno, das clases a gente que quiere ser periodista, supongo, ¿no? ¿Hay alguna esperanza para ese periodismo que vos representás, que yo quiero, que es el periodismo finalmente en el que uno más o menos pudo formarse o pensás que no? Mira, la esperanza es que se pongan en marcha muchas iniciativas pequeñas porque nosotros no vamos a encontrar nunca un gran capital que invierta en un proyecto de contrarrelato. La verdad que no. Cada vez que aparece un medio nuevo uno se da cuenta de que tiene intereses extraperiodísticos, que se compra un medio porque les interesa acumular fuerza política para alguna cosa o para alguna persona, pero no porque haya vocación periodística en una empresa. Entonces, la única solución es la organización de todos los medios locales, comunitarios, y todos los que se digitales, todos los que se vayan abriendo para hacer una comunicación con más caja de resonancia. Pero mucho más que eso hasta que no se decida hacer una ley de medios y estoy segura que hasta que no se decida hacer una ley de medios y no necesariamente tiene que ser la que conocimos. Pero la teníamos en la ley de medios. Macri la sacó por decreto. ¿Por qué no se podía reponer por decreto? Bueno, pero no dio resultado porque hasta que no se reforme la justicia esa ley también fracasó por las cautelares. Entonces la justicia es la madre de todos los males de la Argentina. Las leyes que se saquen pueden ser estupendas, pero si empiezan las cautelares tienen más poder que eso que el legislativo. Clarín se especializa en cautelares. Claro, claro. Cuando hay que aumentar la cuota de algo y se les congela una cautela. Y los importadores también. Claro, exactamente. Son sus socios. Entonces lo primero es eso. Y después, bueno, empezar a ver al periodismo también como algo epopéyico, no como algo glamoroso. Porque el periodismo que por lo menos a mí me interesa, el que hice toda mi vida, es epopéyico. Te tenés que enfrentar con cosas así y no rasgarte las vestiduras. Aceptar que son las reglas del juego, lamentablemente. ¿Cómo hacemos para conseguir la lengua suelta? Mira, lo editó la editorial de la Universidad de La Plata. Hasta ahora yo sé que hay que pedirlo ahí, pero no sé el tema de la distribución en librería. Yo, de todas maneras, a mí me gusta presentar los libros. Así que estoy de recorrida. Por todas partes. Por todas partes. Y llevo libros y los vendo yo. Pero, bueno, es la editorial de la universidad y tengo que ver a ver qué puestos de venta tienen porque tiene una distribución que no es convencional. Pero la edición es muy buena y leí una nota en Página 12 excelente. Sí, la nota de Ángel Berlanga estupenda. Muy buena. Sandra Russo, muchas gracias. No, al contrario. Pero muchas gracias. Bueno, buscá la lengua suelta, encontrate con la lengua suelta, léelo, pensalo y seguimos conversando. Está Jorge Alemán en el estudio. Enseguida regresamos. Pensar la realidad, ser contemporáneo en un mundo tan complejo. Jorge Alemán siempre a mí y a muchos nos ayudó a pensar. Eso se agradece siempre, se agradece toda la vida, que te ayuden a pensar. Yo diría que Jorge, además de psicoanalista, poeta, hoy es un analista muy, muy profundo del mundo en el que vivimos. Jorge Alemán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto verdaderamente estar. Soy un admirador de tu estilo de entrevistas. Ya cuando escucho esta música de entrada de la otra trama, es una felicidad para mí. Gracias. Me acordaba de ideología y ahora tengo breviario político de psicoanálisis. Lo leí íntegramente y claro, tiene muchas entradas. Hay una que me impactó mucho y que tiene que ver con el amor, el coraje que hay que tener decís vos para apostar al amor, la lucha del capitalismo contra el amor y esta unión tan profunda que vos haces siempre entre Heidegger, Freud, Lacan y otros pensadores que aparecen en el libro. Pero esa es la. Pero esa es la trilogía, ¿no? Sí, sí. Entonces, empecemos por esta unión entre Heidegger, Freud, Lacan y hablemos del amor a partir del breviario político de psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias, es una excelente lectura, ¿no? Yo consideré capitalismo, el pandemonium y la última ideología que va a salir ahora traducida al ruso y al inglés por Rowledge, una trilogía. Y los hilos con los que comienza este libro fue tratar como temas pendientes y dándole una vuelta de tuerca a cada una de las cosas que me parece que estaban sugeridas en esa trilogía anterior. Bueno, yo me he tomado muy en serio, como sabes muy bien, la tesis o la hipótesis de Lacan sobre el discurso capitalista, donde él habla de que en el discurso capitalista hay un rechazo del amor. Y Lacan no era un humanista, no estaba hablando del amor en el sentido de la tradición humanista. Entonces, ¿qué quiere decir amor ahí? De hecho, hay un epígrafe al comienzo del libro que dice que el capitalismo no quiere saber nada de las cosas del amor. Y dado lo que está sucediendo políticamente en el mundo, trate de pensar esta cuestión, ¿no? Y entonces vemos, efectivamente, ya que has nombrado esa trilogía, que tanto Heidegger como Freud como Lacan no piensan en el amor en términos de un complemento o un refugio o una armonía, sino la aventura en donde dos faltas que no se van a recubrir nunca, que no se van a complementar nunca, sin embargo, pueden ser experimentadas como algo común. Es decir, la idea de que lo que está en falta a la vez puede ser experimentado como común, me parece una idea importantísima. Y sobre todo porque efectivamente desde el punto de vista de la política, en el marco de la política general, se ha promovido, como sabés muy bien, un tipo de discurso o de dispositivo más que de discurso en donde el odio ha finalmente ganado la escena. Claro que a ese odio no se le puede contraponer el amor porque siguiendo un poco la tesis de Lacan y de Hayer, es previo la angustia al amor, ¿no? Es decir, primero hay que estar en esa zona fronteriza entre la angustia y el amor para realmente experimentar el amor en los términos no humanistas que el texto propone. ¿Qué quiere decir la angustia? La angustia en el sentido de cuando ya no estamos justificados, cuando no hay nada que nos fundamenta en esta vida, cuando estamos arrojados al mundo. En ese estar arrojados es donde las condiciones del amor aparecen como vinculadas a un proyecto de coraje y de verdad o a un acontecimiento como diría el propio Badiou, ¿no? Entonces, bueno, fue en ese sentido que en distintas entradas que como has dicho hay un aire con todos los respetos del mundo rayoveliano en el libro porque yo quiero que se lea al principio o en el medio bueno, el amor juega evidentemente un papel muy importante porque pienso que además me pasa esto con los filósofos si no se ha tenido la experiencia del amor en este sentido siempre todos son obstáculos son las experiencias de los obstáculos del amor el amor no entendido como su versión vamos a decir romántica que también puede ser un ingrediente interesante pero en el amor uno es donde finalmente logra conectarse con la soledad es decir la soledad radical la experimenta el que está solo la soledad radical la experimenta aquel que ha logrado finalmente compartir con alguien algo muy intenso bueno esto para mí tiene un valor político también ¿no? porque esta manera de homogeneizar gente en base a odiar que se extiende por todas partes es efectivamente un rechazo del amor hay otra hay muchas reflexiones en el libro ¿no? pero en un mundo donde todo es posible nada es posible claro o sea decir como actualmente el neoliberalismo te propone siempre te está proponiendo esto lo saco a tu libro siempre te está proponiendo que todo depende de vos que todo es posible nunca hay una falta nunca hay una falta no, no, no ningún obstáculo ningún obstáculo la completud bueno ¿cómo vinculamos esto que aparece en tu libro con el odio con el crecimiento de la ultraderecha que ha instalado ese discurso ¿cómo lo ves vos? bueno de inmediato la primera vinculación que yo establezco es Freud mismo en el malestar en la cultura dice que ingresa ahí hay una tradición larga desde ruso ingresar a una cultura es decir que no a determinadas pulsiones es la condición a favor del bien común sí, a favor del bien común Freud que era un conservador sin embargo dice pero si esa sociedad no cumple luego con las exigencias que el bien común tiene merece ser destruida y eso que Freud es un conservador ahora la ultraderecha ha tocado el punto del no no, no digas que no a nada porque atrás de eso no hay un robo son los políticos los progresistas el LGTBI las feministas las mujeres los sindicalistas los populistas los sindicalistas que te roban así que no digas que no mentira no hay que decir que no a nada no hay que renunciar a nada si viene una restricción energética para darte un ejemplo en España lo primero que dice Ayuso es no, no vamos a apagar la luz ni vamos a cerrar los bares de tal manera como has dicho aparentemente primero esto es una incomodidad para la izquierda que queda del lado del deber ser y de argumentar miren si no decimos que no a algunas cosas y si no se ponen restricciones y si no se ponen impuestos vamos a perder todo pero esta lógica parece que ha quedado clausurada es algo así como si te vamos a terminar vendiendo en el mercado de las fieras porque todo va a quedar reducido a la relación costo-beneficio el ultradeterista libertario que hay aquí que Lacan tenía una frase siempre muy interesante los locos son los que se toman las cosas en serio se ha tomado en serio esta lógica neoliberal y dice todo es costo-beneficio así que si tenés que vender un órgano un hijo me corto un brazo claro entonces conclusión evidentemente esa aparente libertad Orwell dijo ya el fascismo va a volver con el nombre libertad esa aparente libertad después lleva a lo que has señalado a después perder todo y pagar todo después va a volver y retornar sobre tu vida con que has quedado bajo el efecto de desposesión del casi todo hay algo obsceno vos hablás en el libro de el goce de la acumulación es decir acumular mucho más de lo que precisás por supuesto muchísimo más y en eso hay un goce que se expone actualmente se expone sin ninguna traba nadie siente vergüenza por exponer y por ser parte de ese mundo donde acumular es lo principal ¿cómo lo ves? bueno ese es un es muy buen señalamiento lo tomé de Marx decía acumulación de goce no goce de acumular y me pareció muy luminoso porque en efecto uno se pregunta ¿por qué no se pueden detener estos tipos? ¿por qué no tienen nunca un límite? así como vemos que hay sectores populares que por intereses no en contra de sus intereses por intereses más opacos más difíciles de descifrar votan a aquellos sectores que los van a destruir también en las élites y en los grupos de poder está en juego este goce de acumular con lo cual me dicen no el estabilismo no va a elegir a un loco como tal ¿por qué no? ¿a un loco como Milley? sí o al mismo macrismo o decir algo que va a poner todo patas arriba cuidado con eso vemos las elecciones en Estados Unidos de ayer después del Capitolio en otra época yo recuerdo en la cadena de sigo yo norteamericana de Bill Maher ver a los republicanos decir ¿pero qué nos está pasando? esto es toda una locura los republicanos que no habían perdido la sensatez que no habían perdido la relación con el límite podríamos decir entonces en ellos este goce de acumular hace que haya una lógica de capital concentrado que no puedan detener y si aparece el señor que dice vamos a quitar a los ricos todos los impuestos que es realmente la verdadera bandera de la ultraderecha actual no tiene nada que ver con los fascismos históricos es una agenda que consiste en beneficiar a los ricos de la manera que sea bueno eso tiene su eficacia porque ellos también están embarcados en esta compulsión es decir ellos mismos también han perdido ese eje simbólico de decir bueno acumular pero siempre y cuando que sea habitable el mundo no les importa no está funcionando no no está funcionando y no hay ahí también algo que vos ves en tu libro que es la ruptura con los legados históricos como que no hubiera no hubiera historia no 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 la hay no la hay porque antes la burguesía en un intento de magnicidio suponte los grupos más poderosos significativos dirían no podemos estar en un país en donde se intenta matar una vicepresidencia y no pase nada se toca el soca lo mismo de la nación esto ya no es una ideología esto es el fundamento de la vida colectiva el que se toca si no está el acuerdo de que no nos vamos a matar entre unos y otros que puede funcionar no hay no hay sociedad posible no hay sociedad posible bueno parece no haberles importado se han comportado de tal manera el Capitolio después de lo del Capitolio en otro periodo la propia derecha norteamericana hubiera dicho no no podemos esto va a llevar a una guerra Estados Unidos tuvo una guerra civil ya hay muchísima gente que dice que no tendría problemas en volver a usar las armas pero está este desencadenamiento hay un desacople que hace años que yo gracias a Heidel y a Lacan he visto entre la democracia y el capitalismo hay un un desanudamiento hay una ruptura del pacto del pacto civilizatorio algo de esto decimos si, si, si evidentemente el pacto civilizatorio una cosa que es muy que hablamos vos y yo en 150 el Papa más allá de nuestras simpatías o no de tipo es progresista si, pero dejó de existir no es referencia de nadie lo han neutralizado mundialmente estuve recientemente en Nápoles me acuerdo al principio cuando iba a Italia el Papa no, no, ya ya no en cuanto advirtieron que estaba del lado de la renuncia civilizatoria quedó fuera de juego también en tu libro hablas de la elección por la pulsión de muerte incluso en alguna nota que yo leí tuya o sobre vos perdón tipo entrevista vos contás que le explicás a un inmigrante que le dicen que es un cerdo y ese inmigrante vota a quien opina eso de él tal cual esa experiencia es real a un vecino que tengo perugano que mi hijo iba a votar a Abascal justo tenía que mi hijo me había mandado el vídeo se lo mostré le dije mirá dice que somos unos cerdos los inmigrantes no tenía nada que ver no lo interpelaba en lo más mínimo porque la lógica se ponía en juego pero eso no es votar contra los intereses de él porque hay que abarcar de otra manera el concepto de interés y lo he intentado mostrar en este bebiario donde hay que introducir identificaciones fantasmas interpelaciones en el lugar en el lugar en el que se imagina estar él no tiene nada que ver con esos cerdos de los que habla Abascal de hecho Abascal se pasea todo el tiempo con un chico negro al lado no se puede creer no se puede creer no 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 es que nuestros parámetros la palabra racionalidad Osvaldo jugó mal porque no le permite a muchos sectores pensar esto porque ese marco racional eso lo decía la razón Heidegger era metafísica nunca hubo ese fundamento racional y Freud desde otro lugar también supo que nunca lo hubo ahora hay una caída del capitalismo o en esa caída el capitalismo se convierte nuevamente en la fuerza principal e intocable yo creo lamentablemente en lo segundo y tuve muchos disgustos acá en Argentina a raíz de la guerra porque yo pensé que Putin y la OTAN salían Putin salía a fortalecer a la OTAN como se está comprobando ahora Finlandia y Suecia quieren entrar a Estados Unidos le ha venido de perlas la guerra envía toda su juguetería para entretenerse a Ucrania y se ha vuelto el vendedor del petróleo y del gas a Europa y la ha vuelto a Europa un poco Latinoamérica esto es independiente de Biden y todo eso lo que se ve el otro día me vi entero el congreso del partido comunista chino decían los aportes del marxismo y delismo digo pero esto es una gran obra de teatro una gran performance no tiene nada que ver no puede ser está Huawei si haces el 5G te matan lo trataron fue Scholl lo fumigaron antes de bajar del avión es el hipercapitalismo donde está Mao Zedong exactamente donde está claro exactamente se lo comparo con Mao Zedong por la duración exactamente entonces la manera en que se registraba que la guerra era un principio del fin del capitalismo a mi me parecía muy dudosa además nunca es a través de una guerra y menos a través de una invasión es muy muy difícil entender en que lógica los progresistas o las izquierdas o los movimientos nacionales y populares podrían encontrar lo que Maquiavelo en el príncipe decía cuando no hay condiciones políticas para hacer emerger una realidad nueva en donde está el vacío que permita hacerlas emerger y hasta que no se entienda bien cuál es el vacío por donde hay que entrar yo creo que se puede entrar eso no va a producirse hay una entrada en tu libro sobre el psicoanálisis que parece como como en algún punto vos dijeras que el psicoanálisis tal como lo concebimos no va a continuar así va a ser otra cosa o ya es otra cosa ¿cómo cómo imaginas esto? bueno eso tiene primero una dimensión clínica es decir no es cierto que ahora uno pueda salvo una cultura hiper-sigualizada como la porteña u otros centros urbanos de Argentina pero hoy en día un sujeto no viene y se instala en su historia de inmediato es decir por empezar ya clínicamente si estamos hablando de personas no de la formación analítica sino del común personas corrientes que vienen a hacer una consulta hay que ayudarlas durante bastante tiempo para que logren construir un relato sobre ellos mismos y en muchos casos hay serias imposibilidades para que esto ocurra ¿no? eso por un lado por otro lado hay que empezar a entender que las categorías clínicas deben ser un poco revisadas porque el concepto mismo de psicosis después del último lacan hay muchas más psicosis de las que pensábamos lo que pasa es que en muchos casos estabilizadas pero eso ya impone unas nuevas condiciones a la perspectiva clínica y luego después sí sería muy interesante que la izquierda en algunos casos satisban esto empiece a pensar y eso va a modificar de algún modo la historia del psicoanálisis a la teoría del sujeto del psicoanálisis porque no hay una teoría más verdadera sobre el sujeto que la del psicoanálisis el problema de la izquierda es que muchas veces se engaña con respecto al sujeto es decir se engaña con respecto a las posibilidades del sujeto por ejemplo he tenido un debate con un gran amigo aquí y otros en España el antiedipo de Deleuze bueno vos lo cuestionas mucho sí yo lo cuestiono porque me parece que esta idea de la potencia de las catexis revolucionarias y ellos me cuestionan la relación con la falta que lo ven como pero yo si lo tengo que resumir Osvaldo nada que no parta del obstáculo nada que no parta de lo imposible conquista potencia alguna la potencia no viene dada de manera inmanente creo profundamente en que primero está el obstáculo está el vacío no está la línea recta está el desvío y después vemos qué se hace con eso es decir soy un optimista pero el punto de partida es que no está algo por desarrollarse y que tenemos que evitar no impedir que se desarrolle no hay nada por desarrollarse me quedaría una hora escuchándote breviario político de psicoanálisis tu poesía mi poesía es la hora del rechazo y así rápidamente te digo te agradezco mucho que hagas mención porque para mí es tan importante como el breviario habla de digamos tres rechazos el que tiene que ver con el nacimiento que es bastante paradójico porque se supone que a uno lo reciben los auspicios del nacimiento pero en medio de esos auspicios se infiltra el rechazo y trato de dar cuenta de que fue la experiencia del rechazo pero no autobiográficamente sino la lógica del rechazo del nacimiento luego la lógica del rechazo amoroso que no tiene nada que ver con que las rupturas amorosas sino el rechazo que el interior mismo del amor existe porque nadie afronta al ser del otro ni al propio ser de un modo íntegro de un modo entero y luego el rechazo del exilio es decir evidentemente tiene una dimensión también pero no me refiero al exilio empírico que me tocó vivir en el 76 solamente sino en ese extrañamiento con respecto a uno mismo que siempre está presente Jorge Alemán muchas pero muchas gracias no muchas gracias Quiroga gracias cuando regresemos está con nosotros Claudia Piñaero ya volvemos bien siempre recibir a Claudia es bueno hablar de literatura hablar de su última novela pero hoy cuando abrí el programa dije claramente que íbamos a hablar de lo contemporáneo y es difícil encontrar una novela más contemporánea que el tiempo de las moscas en la literatura argentina ¿cómo lo ves? hola Valdo muchas gracias por la invitación por favor vos sabes que es algo que me van diciendo los que van leyendo la novela algunos a veces no es tan consciente de lo que está haciendo en esos términos en términos más de lo que es la idea vos contás una historia y yo quería contar la historia de la vuelta de Inés de Inés que estaba en tuya que estaba en tuya que era mi primer personaje aparece en mi primera novela la tuviste presa unos cuantos años 15 años y claro sale al mundo hoy y sale al mundo hoy y para una persona que estuvo fuera del mundo todo lo contemporáneo es como que son imágenes y circunstancias que le afectan mucho más que al que lo va viviendo paulatinamente con respecto a las mujeres Inés es mujer el mundo cambió radicalmente en los últimos 15 años entonces es como que estás encerrado y salís a un mundo totalmente diferente también para la manca para la manca también pero la manca hay una diferencia la manca es su amiga la amiga que se hizo en la cárcel pero Inés era una mujer que vivía para las apariencias entonces ella no veía un montón de cosas que ya se estaban fenómenos que ya se venían perfilando o se estaban dando para ella ser mujer era lo que era ella cumplir con su rol de mujer que muestra las apariencias de una familia establecida con una hija a la cual no atiende pero muestra como que sí con un marido que le mete los cuernos pero ella muestra como que está todo perfecto pero lo mata al amante al amante lo mata sí, sí, sí y entonces ahí va a terminar y ella va a la cárcel y una cosa que es muy impactante es pensándolo después a posteriori uno piensa bueno sale de la cárcel y se tiene que sociabilizar no, ella se sociabilizó en la cárcel porque era una mujer que no tenía amigas que no hablaba con nadie y entra un mundo lleno de mujeres distintas que opinan diferente que vivieron diferente la vida que vienen de distintos lugares y entonces se da cuenta que ser mujer no es solamente lo que ella se imaginó que era ser mujer y para colmo después sale a este siglo con estas novedades claro y hay un no quiero contar la trama pero hay un personaje que es la señora Bonar ¿no es cierto? y bueno toda la novela es una toma de decisiones ¿qué hacemos frente a la señora Bonar que viene a proponerme algo? ¿qué hago? sí ¿qué hago con la maternidad? ¿qué hago con la sexualidad? y los cambios que son es como si vos la tiraras en el siglo XXI la sacás de la cárcel y la arrojas al siglo XXI sí a mí me da la sensación que con respecto a la situación de todos nosotros de la sexualidad de las mujeres etcétera el siglo XXI trajo muchos cambios que ella no no lo fue asumiendo paulatinamente como nosotros que vamos viendo las modificaciones sino que un día la tiramos como decís vos ahí ¿no? y Inés es una esponja tiene que aprender sabe lo que le conviene entonces dice yo tengo que aprender a ser mujer ahora y hay cosas que aprende y las puede asumir y hay cosas que no hay cosas que le cuesta ¿no? le cuesta el lenguaje inclusivo pero sabe que si que también que le conviene que le conviene y que también en algún momento dice bueno si yo tengo 10 clientas ella tiene una empresa de fumigación tengo 10 clientas y un varón ¿por qué digo mis clientes los voy a atender cuando me refiero a mis clientes y son la mayoría de mujeres a lo mejor tengo que decir las voy a atender y que este hombre se la aguante ¿no? porque es uno son esas dificultades que también en el siglo XXI encontramos en el lenguaje claro y también te metes en el tema de los feminismos te metes en el tema de la sexualidad te metes en el tema trans ¿no es cierto? y ahí aparece algo que te caracteriza en los últimos años sobre todo por el tema de la interrupción del embarazo que es como una militancia ¿vos lo vivís como una militancia o no? yo creo que la literatura es la literatura y la militancia es la militancia pero uno es la misma persona entonces a veces te pones a escribir literatura y hay cosas que se filtran de alguna manera yo trato de contar la historia de Inés y de la manca pero puse no porque sí hay un coro es un coro griego vos que sos especialista en teatro sabes muy bien te iba a preguntar sobre el coro claro vos sabes muy bien que el coro griego funciona como la comunidad el pueblo que mira lo que pasa la doxa están mirando lo que pasa en escena y opinan sobre eso que está pasando y este grupo de mujeres que no sabemos bien si son mujeres si son moscas si son asambleas si es un coro opinan sobre lo que le pasa a Inés y a la manca pero además eso lo lleva a hablar de esos temas de manera un poco más universal por ejemplo si Inés tiene algún problema con su hija terminan hablando de la maternidad si Inés tiene un problema con su marido termina hablando de la relación con los hombres o de las mujeres y el trabajo o de la transición de un género a otro o de determinadas cuestiones que se van planteando en la novela y dentro del feminismo porque se supone que todas esas mujeres son alguna mujer dentro del feminismo pero con posiciones diferentes entonces pueden discutir pueden una pensar una cosa puede otra pensar otra pero siempre se arregla dentro de ese movimiento y me interesaba eso la conversación del feminismo hacia adentro más que hacia afuera todo lo que afuera a la queja de hacia afuera es hacia adentro pero que hacemos con este tema y ahora que hacemos con este otro tema hay el coro fundamental vos sabés que tú ya vos te acordarás que es una novela que tiene solamente la voz interior de Inés y después tiene intervenciones de ciertos tipos de textos como pueden ser informes policiales un expediente judicial etcétera yo necesitaba más voces para esta novela no podía explicar todo este lío que decís vos todo esto contemporáneo del siglo XXI no solamente en la cabeza de Inés ni siquiera con una tercera persona necesitaba un nosotras entonces el coro es un nosotras y viste que cada tanto intervienen en ese nosotras voces autorizadas por decirlo de una manera Butler, Segato, etcétera yo las introduzco está Rita Segato bueno está Marta Lamas que es una feminista mexicana y tantas otras y siempre las introduzco por supuesto que quede claro que no es un texto mío que es un texto de otro que después buscas la cita y sabes de quién es pero dentro de la conversación de esas mujeres es una voz más y funciona ese coro como funciona en las asambleas en los movimientos feministas en los grupos de mujeres en las cuales vos para hablar tenés que anotarte tenés que esperar tu turno después se opina se consensua entre todo lo que se dijo y se vota entonces si en una de esas asambleas estuviera Butler o estuviera Rita Segato va a tener que esperar su turno va a hablar como todas probablemente van a decir cosas mucho más inteligentes que yo o que alguna otra pero de todos modos hay que escuchar a todas y hay que consensuar y votar y me parece que esa característica por otra parte es una de las características que le dio éxito al movimiento de mujeres y que uno en la política a veces no lo ve no ve de esa manera esa cosa de que vos muchas veces sentís que a lo mejor en un partido político el que está acá está diciendo lo que le dijo el de arriba y que no le resulta cómodo pero hay que decirlo que bajaron desde arriba hacia abajo y en el movimiento de mujeres es todo no con una líder sino más democrático pensaba has creado muchos personajes a esta altura de la vida siendo una persona joven has creado muchos personajes ¿por qué la fuiste a buscar Inés? bueno vos sabés que vos sos también no sé si sos amigo pero por lo menos tenés una relación con Guillermo Martínez igual que yo si lo vi ayer porque somos del mismo barrio ah bueno los encontramos todo el tiempo con la perra al mejor no iba caminando a hacer ejercicio bueno Guillermo hace unos años fue a Estados Unidos a una universidad una clase de alumnos un cuatrimestre y llevaba cuatro novelas latinoamericanas y una de las novelas que llevaba para sus alumnos era tuya y cuando vuelve me dice mira vos tenés que seguir con Inés con este personaje da para que sigas en otra novela y yo le digo pero te parece Guillermo porque tuya el que no quiere que le spoileemos el final de tuya pero no pasa nada Inés en tuya termina en la cárcel y yo no estaba para hacer una novela de cárcel no conozco ese mundo no era algo que tenía como propuesta inmediatamente me dice no no pero no necesariamente le digo pero y como me dice y como hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley que anda matando gente por ahí uno quiere ver cómo zafa qué hace ahora dónde está por dónde anda ahora esa empatía con el malo que se genera en el talentoso señor Ripley y yo dije bueno qué alta me dejó lavar a este muchacho porque Patricia Highsmith nada menos la reina del suspenso y en la pandemia que viste que uno estaba con tanto tiempo para pensar cosas me vino esta idea de Guillermo y empecé a hacer cálculos y dije uy ya pasaron 15 años mientras escribo la novela dos años más empecé a averiguar si podía haber salido una persona que había asesinado podía haber salido bueno con buena conducta y demás podía salir y dije bueno y qué pasa si la agarro justo cuando estás saliendo a la cárcel que es el primer capítulo de la novela y la manca es inventada la manca apareció para este capítulo para esta segunda parte de la vida de Inés de esta novela y me pareció que era interesante esta es una novela de amistad ¿no? también ¿te acuerdas de Thelma y Lewis? sí yo pienso que tienen algo de eso yo creo que es una amistad de mujeres que por suerte creo que a partir de Elena Ferrante la amiga estupenda y con algunos otros ejemplos de la literatura se rompió esa cosa de que esas historias son solo para mujeres ¿no? uno está lleno de hombres que leyeron de la economía estupenda y tantas otras cuestiones y entonces hay como un thriller un road movie de estas dos mujeres que tiene algo de Thelma y Lewis del conurbano y a su vez un mundo diferente yo creo que si hoy ves Thelma y Lewis es una novela es una película que no envejeció nada que se puede ver exactamente igual pero cuando llegas al final decís qué pena porque ahora hay te acordás que van con el auto van con el auto y no tienen otra solución que esa que toman pero hoy uno siente a lo mejor las podemos acompañar y el final de Thelma y Lewis sería otro entonces me parece que también para Ana y La Manca esta posibilidad de un mundo diferente para las mujeres de un acompañamiento diferente les permite un final diferente también ¿es tu novela más larga? es mi novela más larga y la que más trabajo me dio ¿sabes? la que más trabajo me dio son más de 500 páginas creo 400 y pico y me dio mucho trabajo encontrar el tono para Inés porque Inés en tuya era una novela que tenía mucho humor yo quería conservar ese humor pero a su vez mucho del humor de Inés en aquel momento está basado en decir cosas absolutamente incorrectas desde el punto de vista de que era una mujer absolutamente machista y hoy en ese momento esas barbaridades que decía te causaban gracia pero hoy hasta algunas ya ni siquiera te causan gracia porque se le va la mano a Inés ¿qué pensás o cómo vivís tu reconocimiento internacional? porque hasta el chino me dijeron me enteré que estabas traducido el chino están en eso todavía no pero es Corea después del Booker Prize yo fui finalista del Booker Prize este año con Elena Sález y después del Booker Prize se abrieron otras puertas es como si vas abriendo en un videojuego es uno de los premios más importantes del mundo hay muchos lugares donde a lo mejor no leen el libro en español pero si está en inglés y si está con el sello que dice finalista del Booker Prize ya lo leen les interesa y eso me abrió otras puertas a otros idiomas incluso lugares donde Elena Sález en su momento se había publicado sin que nadie se enterara porque bueno sos un autor que nadie conoce por ejemplo en Holanda ahora lo volvieron a sacar en Holanda en otra editorial la misma editora pero en otra editorial y salió una reseña en todos los diarios más importantes de Holanda como que tuvo una nueva posibilidad eso es bastante también impactante de las traducciones que aparecen libros que uno ya bueno con este no estoy y te aparece de nuevo porque se tradujo en tal lado una novela hay un reconocimiento internacional muy potente y el Booker Prize es un premio importante ahora estamos de finalistas en realidad es un premio a la traducción Francis Riddle es mi traductora en Elena Sávez y de nuevo Elena Sávez está de finalista en un premio se llama Reina Sofía que lo da la biblioteca del Cervantes en Nueva York ya había ganado un premio en Alemania entonces bueno si todas esas cosas es lindo saber que en otros lados también se te lee diferente o no pero que se aprecia lo que uno escribe porque no sabes que tan universal esa aldea que Gué te dice pinta tu aldea y estarás hablando del mundo y uno siempre se pregunta bueno ¿será que estoy hablando del mundo o estoy hablando de esto? y una pregunta breve porque siempre el tiempo te corre el tema de las moscas que interesante traer el tema de la mosca ¿qué es una mosca? bueno la mosca me apareció a mí en el ojo igual que Inés y de ahí no te puedo creer y en la pandemia además apareció María Esperanza Casullo es una politóloga muy importante de la Universidad de Río Negro y un día veo que en Twitter dice que su universidad da un curso sobre entomología forense y dije este es mi curso de la pandemia y ahí fui Claudia Piñero muchas gracias muchas pero muchas gracias como siempre digo encontrate con el libro el tiempo de las moscas léelo fíjate que te pasa como te toca ese libro ¿no es cierto? uno de los libros más contemporáneos que se han escrito en la Argentina sin ninguna duda otra trama nos reencontramos en siete días por supuesto para hacer nuestro programa muchas pero muchas gracias por elegirlos ¡Gracias! Chau!